Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Tarde, noche, diario oscuro, zona 14 con 28. Bueno, pues mire, primero contarle, acabo de recibir unos videos de la frontera de Tecumumán 2, donde transportistas pues estaban solicitando mi intervención por la manifestación pacífica que están llevando a cabo. Yo sé que usted a lo mejor no se ha enterado porque los canales tradicionales no van a pasar ni le van a contar a usted que los transportistas de tuk-tuk, de mototaxis, de los fleteros que traen lo que comemos aquí en la capital, los transportistas que transportan ganado y demás, pues eso, están en un paro. Están en un paro porque ya no soportan el alto costo al combustible, a la gasolina, al diésel. Esto pues les afecta a ellos, pero nos afecta a nosotros. Para ellos fuera muy fácil decir, mire, subió la gasolina de 2.000 quetzales, se lo vamos a tratar a usted el costo de los huevos, el costo de los legumbres, el costo de los granos básicos. No, ellos han estado soportando en ese momento el trancazo para que no se suba la canasta básica. Entonces han estado en paro nacional y ahorita me acaban de comunicar que están sumamente preocupados en la frontera de Tukumán 2 porque los quieren desalojar. La cuestión ahí es que están de manera pacífica, están en su derecho de hacerlo y no lo están haciendo solo por ellos, lo están haciendo por usted, lo están haciendo por mí, por el alto costo al combustible y a la canasta básica. Lamentablemente el ministro de Energía y Minas no da la cara, no da soluciones factibles, no da soluciones efectivas más que los putos subsidios que solo llegan a las manos de las transnacionales. Entonces esto no debe de ser así. Esto tiene que llegar el subsidio al guatemalteco, poner un alto a los impuestos. Eso tiene que ocurrir para que se vaya paliando la situación. Y también pues el ministro de Economía tampoco ha dado soluciones. Aquí tendrían que sentarse Energía y Minas y el ministro de Economía. Ojo, ambos puestos por el inepto, incapaz, ineficiente, inútil de Alejandro Yamate. Y recuérdense que él es el que los nombra a dedo, ¿verdad? Y pues queda más que demostrado que él y su gabinete no sirve. Deberían de renunciar y largarse, pero ¿cómo van a renunciar? Sí están, pero ¿qué le diré yo? Bueno, entonces a eso obedece este live, en donde me solidarizo y le pido tanto al ministro de Gobernación como al ministro de la Defensa que por favor estén dándole atención a los derechos humanos de los manifestantes, que vigilen de que no se cometan abusos, atropellos y agresiones a los transportistas que están manifestando de manera pacífica a nivel nacional. Me acaban de informar también que San Marcos está por dar declaraciones de que levantan el paro, ¿verdad? Y esto pues debido a que hay demasiadas presiones de algunos lugares. Entonces, por favor, por favor, por favor, le pido que comparta esto, que lleguen los transportistas. Ahí me mandan un video, yo no me puedo teletransportar a las fronteras de Tucumán, no tengo alas, ni me meto una cápsula y aparezco en otro lado, no. Pero sí hago un llamado al Ministerio de la Defensa porque veo que hay personero uniformado militar y al ministro de Gobernación que pues también vi que tienen antimotiles. Bueno, rápido, porque no quiero aburrirlo, se puso ahí en la iniciativa 61-67. Esta iniciativa de ley es para combustibles, fertilizantes, harinas y canasta básica. Con esto lo que se pretende es en este momento quitar los impuestos momentáneamente para reducir el alto costo al combustible, a la gasolina, al diésel y pues a los fertilizantes, harinas y con esto frenar el alto costo de la canasta básica. La canasta básica está superando al salario mínimo y esto lo que hace es empobrecerlo más. Por otro lado, pues eso, el transporte urbano en Guatemala, en la ciudad capital tampoco funciona. Entonces la gente va a amontonada de taxes, colectivos pagando 7, 10, 12, 15 quetzales y pues esto definitivamente hace que se ponga más grave la situación con respecto a la canasta básica. Entonces, por favor, le pido, le suplico, le diga a sus diputados que apoyen la 61-67. Esta iniciativa de ley que es para frenar en este momento el pago de impuestos a los combustibles, a los fertilizantes y a las harinas. De esta manera subsidio no se va para otro lado, lo que dejamos de pagar impuestos algunos meses, así como se pagó subsidio algunos meses, simplemente se dejaría de recibir impuesto algunos meses para poder frenar el alto costo a los combustibles. Y para cerrar, ¿qué anda abriendo el hocico Alejandro Yamatei en México diciendo que aquí todo está bien, que la familia, ¿y quiénes crees que vivimos en las casas porque formamos a las familias? Alejandro Yamatei, resolvé la situación en tu país, dejá de andar abriendo a la trompa donde no te llaman, dejá de estar haciéndonos ir a quedar en mal, presentarnos a tu mujer, pues cabrón, ya que tanto hablar de la familia, presentarnos a tu esposa, la queremos conocer, que alguien debe a la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente, porque no tiene en este momento cárcel, pues eso únicamente, cuídese mucho, y pues por favor, por favor, por favor, comparta, y hashtag sí a las 61.67, porque esta incentiva de ley pararía momentáneamente algunos meses el pago de impuestos a combustibles, fertilizantes, harinas, para beneficiar la canasta básica. Que esté muy bien, cuídese mucho y pues pendiente de este su servidor.